6 de junio de 1944. El desembarco aliado en Francia ha comenzado. De los muchos objetivos que tenían los aliados durante los primeros días de la operación, la captura del puerto de Cherburgo era uno de los más importantes. Esto es debido a la necesidad que tenían de capturar un puerto con la capacidad suficiente como para poder desembarcar grandes cantidades diarias de material que les diesen una rápida superioridad numérica en el campo de batalla. Y como podéis imaginar, el puerto de Cherburgo lo era. La historia que vamos a ver a continuación tiene todos los ingredientes que hacen de este acontecimiento uno de los más interesantes del Frente Occidental. Órdenes imposibles, defensa desesperada, traición, sabotaje y asombrosas obras de ingeniería son alguno de ellos. Dicho esto, comencemos. Tanto para el bando aliado como para el bando alemán, toda la estrategia de la operación de apertura de un segundo frente en Francia tenía como eje fundamental los grandes puertos de la costa atlántica. Básicamente, los aliados necesitaban como mínimo uno de estos puertos para sus necesidades logísticas, y los alemanes lo sabían. Debido a ello, las defensas alemanas del muro atlántico se centraron especialmente en proteger los puertos de cara a un ataque anfibio. Este es uno de los motivos por el cual la costa normanda donde se produjo el desembarco, no había recibido un especial interés por parte de los alemanes en cuanto a su refuerzo, debido a que en ella no había ningún puerto importante. Únicamente encontramos en sus dos extremos el puerto de Cherburgo, en la península de Cotentin, y el de Labre, en el otro extremo. Así pues, ambos puertos estaban debidamente defendidos y preparados para ser destruidos en caso de caer en manos enemigas. Los aliados sabían que atacar frontalmente uno de estos puertos, o ir directamente al del Paso de Calé, era una operación muy complicada en la que podían ser derrotados. Debido a esto, eligieron la zona normanda ante la desembocadura de los ríos Orne y Viré, que contaba con muchas menos defensas, con la idea de una vez en tierra dirigirse hacia el puerto de Cherburgo desde el interior. En un primer momento, la zona de desembarco se había fijado únicamente en tres playas, siendo estas las de Omaha, Gold y Juno. Sin embargo, una vez que Eisenhower y Montgomery tomaron el mando de la operación para finales de 1943, el área fue ampliada a dos zonas más, siendo estas las de Utah y Sward. La nueva zona en Utah se estableció en la península de Cotentín, y era la clave para comenzar a desembarcar tropas allí, que rápidamente conectarían con los paracaidistas que también iban a ser lanzados en las inmediaciones del sector. La misión de las dos divisiones paracaidistas estadounidenses que iban a ser lanzadas al sur de la península de Cotentín, era cortar y bloquear las principales vías de comunicación terrestres, para aislar todo el sector. Posteriormente, cuando llegasen las tropas que iban a desembarcar en la playa, se dirigirían hasta el oeste para llegar nuevamente hasta la costa atlántica, y con ello cortarían completamente la península. Una vez que esto tuviese lugar, las tropas alemanas quedarían sitiadas en la península de Cotentín, y solo sería cuestión de tiempo que terminasen sucumbiendo. Si bien la ejecución de toda esta operación, con la conquista final de Cherburgo estaba planificada para llevarse a cabo en apenas unos días, tal y como vamos a ver a continuación, la batalla por la ciudad se prolongó durante tres semanas. Sin embargo, la toma de la ciudad no significó mucho más para los aliados, que necesitaron casi tres meses de duro trabajo para volver a dejar el puerto plenamente operativo. Por paradójico que resulte, una vez que el puerto quedó completamente operativo, ya no era necesario debido a que ya se habían tomado otros puertos que estaban más cerca del nuevo frente de batalla. Así pues y dicho esto, veamos el desarrollo de la batalla por Cherburgo. Todo comenzó con el lanzamiento de los paracaidistas de la 82 y de la 101 División Aerotransportada durante las primeras horas del 6 de junio. A continuación, estas tropas fueron haciéndose con el control de los principales ejes de comunicación, entre el que destaca el de San Mereglis. Posteriormente a las seis y media de la mañana, la cuarta división de infantería estadounidense comenzó a desembarcar en la playa, a unos pocos kilómetros al norte de la desembocadura del río Vire. A las pocas horas del desembarco, las unidades de la cuarta división pudieron establecer contacto con los paracaidistas y poco a poco fueron haciendo más grande la cabeza de playa. Por otro lado, un poco más al sur, se estaba produciendo la feroz batalla por la ciudad de Carentán, que era vital para conectar la cabeza de playa de Utah y Omaha. Fue en esta ciudad donde se produjo una fuerte resistencia por parte del sexto regimiento paracaidista alemán, que era una de las pocas tropas de élite que tenían los germanos en la zona. Esta unidad pudo retener la ciudad hasta el día 13 de junio, siendo este el día en el que ya no pudieron continuar resistiendo. Una vez que cayó esta ciudad, los estadounidenses pudieron conectar sus cabezas de playa y comenzaron a llegar más refuerzos a la península de Cotentín. Esto permitió que los estadounidenses pudiesen continuar presionando hacia el oeste, encontrándose para el día 16 de junio a escasos kilómetros del mar y, por lo tanto, de aislar por completo la península de Cotentín. Fue precisamente un día más tarde, cuando tuvo lugar una reunión entre Hitler, Rommel y Rastead, a muy pocos kilómetros de París, en donde se analizó la situación. Uno de los primeros puntos que se trataron, fue precisamente lo que estaba ocurriendo en la península de Cotentín, debido al inminente peligro de perder el tan valioso puerto. Así pues, el líder alemán criticó la falta de motivación de sus comandantes para realizar las ofensivas, o bien a la hora de defender posiciones hasta el último hombre. A continuación, Hitler indicó que una de las tareas más importantes que tenían por delante, era la de mantener la ciudad de Cherburgo a toda costa, siendo su pérdida totalmente inaceptable. Rommel propuso que lo mejor que podían hacer, era que todas las tropas que había en el sector se retirasen a Cherburgo, e intentasen resistir allí. Sin embargo, Hitler se empeñó en que había que establecer las líneas defensivas fuera de la ciudad, y que había que luchar por cada palmo de terreno. De forma aproximada, en la península de Cotentín había unos 21.000 soldados alemanes, que se quedaron completamente aislados para el día 18, una vez que los estadounidenses terminaron de llegar al extremo occidental de Cotentín. Estas tropas eran los restos de varias divisiones alemanas, que habían estado combatiendo contra los estadounidenses desde el día 6 de junio. Además, de entre todos ellos, aproximadamente una quinta parte eran soldados que procedían de los países del este. Así pues, eran soldados mermados, con poca motivación y moral, escaso material y una nula movilidad. Su comandante, era el teniente general Wilhelm von Schieben, que apenas un mes antes había sido nombrado comandante de la defensa de Cherburgo, tras prometerle al líder alemán, que resistiría en la ciudad hasta el último hombre. Volviendo ahora al desarrollo de la batalla, tenemos que indicar que una vez que los estadounidenses consiguieron aislar a los alemanes, comenzaron a preparar una potente ofensiva sobre Cherburgo que arrasaría por completo las defensas alemanas. Hay que recordar que tanto la aviación como la fuerza navaraliada, no paraban de machacar las posiciones alemanas, que estaban en una situación muy desfavorable al estar rodeados por el mar, y al estar tan próximos a Inglaterra. Así pues, el día 19 de junio los estadounidenses iniciaron su ofensiva, y en tan solo un día consiguieron hacer retroceder a los alemanes hasta las inmediaciones de Cherburgo. Tras un primer intento de asalto a la ciudad, los estadounidenses fueron por primera vez rechazados, y esto llevó al general Collins a solicitar al general alemán la rendición de la ciudad. Por su parte von Schlieben cumplió la palabra que le había dado a Hitler, y pese a estar totalmente condenado, rechazó la oferta del general estadounidense. El general Collins, furioso por no haber logrado la capitulación alemana, organizó un feroz ataque para el día siguiente, y para el 22 de junio, casi mil aviones atacaron la ciudad, junto con buena parte de la fuerza naval y artillería terrestre que los estadounidenses tenían disponible. Esto, como nos podemos imaginar, hizo que un auténtico infierno de fuego se desatase sobre la ciudad de Cherburgo. Durante los días siguientes se produjeron una serie de feroces combates callejeros, en los que ambos bandos lucharon casa por casa, sufriendo enormes bajas. Así pues, poco a poco la defensa alemana se fue debilitando, y perdió la cohesión de los primeros días. Debido al peligro que había de que la ciudad pudiese caer de un momento a otro, el día 25 los alemanes volaron por completo el puerto de Cherburgo, dejándolo totalmente destruido. Para el día siguiente, siendo este el 26 de junio, el teniente general von Schlieben se rindió a los estadounidenses que ya estaban cerca de su cuartel, junto con 800 soldados que estaban en su búnker de mando. Del mismo modo que pasó en Stalingrado, la resistencia alemana continuó de forma aislada en algunos sectores de la ciudad, hasta que poco a poco fueron siendo reducidos. El último de ellos en sucumbir lo hizo para el día 29 de junio, quedando de esta forma toda la ciudad bajo control aliado. A partir de este punto y tal y como hemos dicho anteriormente, comenzaron unos trabajos sin descanso para volver a dejar el puerto operativo, que no terminaron hasta el mes de septiembre. Además, y por si fuera poco, iba a ser por allí por donde iba a entrar el oleoducto de la operación Pluto, que hace unos meses analizamos en el canal. Con respecto a las bajas, se estima que los estadounidenses tuvieron casi 17.000 bajas, siendo de ellas 3.000 muertos y 3.100 desaparecidos. Por su parte, los alemanes tuvieron 11.000 bajas, siendo capturados los 10.000 soldados restantes. Si bien el teniente general Schlieben fue acusado de traición por rendirse, lo cierto es que no hubiese podido hacer mucho más. En cualquier caso, los alemanes hicieron un muy buen trabajo con la demolición del puerto, dejándolo fuera de servicio mucho más tiempo de lo esperado. Os dejo en la descripción el programa que hicimos con Antonio Muñoz, en el que analizamos cómo fue la ruptura del frente de Normandía, y también las redes sociales del canal, en el que podéis ver muchas fotos que estoy haciendo por aquí, ahora que vivo en Caen. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.